Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo C, Colombia, finalizó segundo en Sudamérica a solo dos puntos de Argentina y volverá a un Mundial después de 16 años de ausencia. En Brasil, disputará su quinta Copa del Mundo. En las eliminatorias, ganó nueve partidos, empató tres y perdió cuatro. Marcó 27 goles y recibió 13. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Radamel Falcao García con nueve tantos. Grecia, finalizó segundo en el Grupo 7 de Europa y venció a Rumanía en el repechaje. En Brasil, jugará su tercera Copa del Mundo. En las eliminatorias, ganó nueve, empató dos y perdió uno. Marcó 16 goles y recibió seis. Su máximo goleador de la etapa fue Constantinos Mitroglou con cinco tantos. Costa de Marfil, ganó el Grupo C de África y luego superó a Senegal. En Brasil, disputará su tercera Copa del Mundo, todas consecutivas. En las eliminatorias, ganó cinco, empató tres y no perdió. Marcó 19 goles y recibió siete. Sus máximos goleadores de la etapa clasificatoria fueron Yaya Touré y Salomón Kalú con cuatro tantos. Japón, ganó en el Grupo B de Asia. En Brasil, disputará su quinto mundial. Estuvo en todos desde su debut en 1998. En las eliminatorias, ganó ocho partidos, empató tres y perdió tres. Marcó 30 goles y recibió ocho. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Shinji Okaziki con 14 tantos. Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas.